Mira, hola, 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 hola Mira, hola, 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 hola Y para dejar que vayones al estilo de lucha, chica, los cuervos de Guajaca Los cuervos de Guajaca Cinco con divergencia Vasisve Prepárate porque ellos ya están aquí Los cuervos que llegaron a un instante Los cuidados de Guajaca 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 7, 4, 1 8, 5, 6, 1 8, 5, 6, 1 8, 6, 1 9, 9, 10